Este 10 de marzo a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la carrera de la mora en la comunidad del Jardín de Páramo en Pérez Ceredón. Los competidores tendrán que recorrer 8.4 kilómetros con un clima muy fresco. El costo de inscripción es de 10.000 colones e incluye la camiseta, medalla, hidratación, frutas, rifas y demás. Son 8.400 metros, 8 kilómetros, 400 metros, la inscripción 10.000 colones, tiene derecho a camiseta, hidratación, cronómetro, medalla y rifas ya al final de la carrera. Tienen que ser muy valientes para poder hacer la carrera, es un clima bastante frío, se comienza ahí a una altitud de 2.000 metros más o menos y sube hasta 2.400 metros en trayecto corto porque son 8 kilómetros en toda la carrera ida y vuelta y en poco tiempo, digamos que en 4 kilómetros y resto estaría subiendo como unos 400 metros de altitud. Entonces el aire pues es bastante fuerte para los atletas pero les ha servido mucho porque dicen que es como hacer una carrera de 12, 13 kilómetros promedio ahí. Cabe indicar que esta actividad es parte de lo programado para la quinta feria La Mora que se llevará a cabo en el Jardín de Páramo del 8 al 10 de marzo. El ganador en el 2018 fue Juan Luis Fallas con un tiempo de 38 minutos, en segundo lugar su hermano gemelo Juan Ramón con un tiempo de 38 minutos y 21 segundos y en tercer lugar Brian Fallas con un tiempo de 40 minutos y 34 segundos.